Ahora mismo está más o menos controlado, están acotando el perímetro y los pocos focos que hay los están intentando sofocar. Ahora podemos decir que está acotado el perímetro y que el nivel de alerta ha bajado, intentando sofocar y acordonar el perímetro para que no se vuelva a reanimar el fuego. ¿En cuántas viviendas ha entrado el fuego? No, en ninguna, que sepamos en ninguna. Ha quedado cerca de varias viviendas y ha desalojado por precaución alguna vivienda, pero entendemos que no ha entrado en ninguna. Que tengamos conocimiento no ha entrado en ninguna ahora mismo. ¿Cuántos fuegos distintos, cuántos puntos ha habido ardiendo? El punto ha salido de la misma zona, ha salido de una cuneta, de una finca privada y a partir de ahí se ha ido expandiendo hacia dos zonas del pueblo. Con el viento, depende de dónde viniera, se ha expandido hacia la zona de la residencia de ancianos, de la embotelladora de Bezoya y hacia la zona de la entrada del pueblo desde San Cristóbal. Ha habido como dos lenguas que se han expandido por los dos lados de la zona de Son Soto. ¿Ha habido un momento crítico, que se pensaba que el fuego iba hacia la residencia y hacia la Bezoya? Bueno, pues crítico es el primer momento que hay un fuego ya, por lo menos para nosotros. La alerta, desde que salta la alerta, desde que hay un fuego, un concejal se dio cuenta, llamó al 112 y a continuación empezamos a movilizar a todos los pueblos de alrededor, a los pocos medios que también disponemos desde el ayuntamiento e intentar movilizar a todos los vecinos. Desde ese momento, pues es la alerta. La alerta mayor, pues sí, hombre, cuando se ha acercado a la zona de la residencia de ancianos, aunque han quedado un margen de seguridad importante, pero ha sido el momento más complicado, el momento en el que hemos requerido más medios y que, bueno, pues que peligraba la integridad de personas, por así decirlo, que estaba cerca, pero bueno, se ha controlado desde ese momento y no ha ido a mayores. A partir de ahora habrá que tener que ensagrar al pueblo, ¿no? ¿Han visto lo visto? Sí, 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 ha salido de una finca de rústica, ya sabéis, los bandos se llevan teniendo continuidad. Nosotros, con los medios que tenemos, intentamos, está solicitada la cuadrilla de diputación para que también eche una mano, y nosotros con los medios humanos y materiales que tenemos lo estamos intentando hacer, pero el problema es la conciencia también de los particulares, de que, aparte de las parcelas municipales, pero todos los particulares, pues tienen que limpiar, desbrozar y tener limpia su parcela para evitar estos problemas y para evitar la expansión de los riesgos. Todos tendremos que, bueno, pues que tomar nota, que hacer un reconocimiento de qué cosas se pueden mejorar y, bueno, instar a todo el mundo que lo haga también. Nosotros seremos los primeros, pero nos tienen que acompañar todos. Sí que es verdad que han salido vecinos del pueblo con herramientas para ayudar, ¿no? Desde el primer momento ha habido una movilización muy importante con los vecinos, con también diferentes establecimientos que han dado soporte de agua también, porque es importante, pero también la fatiga de la gente que está trabajando, pues es muy importante que los vecinos y que los establecimientos del municipio colaboren para darles un poco de agua, un poco de oxígeno, y bueno, pues ha sido importante la colaboración vecinal, sin lugar a dudas. ¿Ha habido balance hasta ahora y balance de daños? No, ahora mismo es que estamos todavía intentando sofocar, intentando acotar el perímetro, yo estoy intentando dar agua a la gente que está trabajando para que pueda seguir realizando esas tareas y, por lo tanto, no podemos hacer ningún tipo de balance hasta que no esté todo controlado. Muchas gracias. Nada. Se ha quedado muy cerca de las casas de unos primos nuestros por ahí, y era cuanto más avivado estaba, luego el fuego ha saltado por la parte de abajo del pueblo y luego por arriba, y ha seguido hacia la iglesia y hacia la fábrica de Bezoya. Y bueno, nada, todo el pueblo a una y muchos nervios, pero bueno, bien. Bueno, estáis ahora en las labores de extinción, cada uno como puede, ¿no? Pero ha habido mucha colaboración. Sí, claro, ¿no? Mojando el terreno porque se ha avivado ya dos veces por ahí. Y vuelve a salir fuego, luego había verdaderos por ahí que estaban ardiendo y nada, pues evitar que vuelva a viva, así que vuelva a salir a máscara. ¿En qué momento se ha podido controlar? Pues, según me ha dicho el bombero, han conseguido evitar que siguiera propagándose el fuego hacia la Bezoya y hacia la residencia de ancianos, que donde me han dicho era donde peor estaba, por el viento, porque ha cambiado el viento varias veces. Y nada, había otros cuatro helicópteros, han evitado que siguiera propagándose y ya era apagado los restos que quedaban. ¿Alguna petición? ¿Para que este tipo de cosas no pasen? Sí, claro, que la gente tenga mantenimiento, bueno, o el mantenimiento de las cercas y que las sigue. Porque en estas que son las nuestras, apenas ha prendido y seguimos parado, precisamente porque está cegado. Donde ha prendido es porque había medio metro de hierba o más y eso sería y no lo puedes controlar. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.